내� connaissed yez Claro que todo es Cristi aaaah no ¡No hay! ¡No va a estar! ¡No está bien aquí! ¡Ahí es! ¡Vamos arriba! Me cago en la deuda. ¡Hostia, pero los relojos, los relojos! ¡Un zarajo, tío! ¿Cómo tiene que estar? ¡Vamos! 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 ¿Mam? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¿No me graves? Sí, te grapo un poquit. Venga un rato yo y después si vols grabar el xilbor... ¡Ya que le grap! ¡Venga, sí! ¡Vamos! 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 ¡Has podido grabar, ahora ya está directo de cine! Sí. Vale. ¡Hostia! ¡Venga, va! ¿Aquí vas a ir de fuera? ¡Haní! ¡Haní! ¡Haní, ha pilado! 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 ¿Haní, ha pilado tú? ¿Cómo lo haces? ¡Vamos, tira, Sergi! ¡Fa un saque! ¡Ole! ¡Venga! ¡No, se tira! ¡No te ha chupit la cara, Toni! ¡No te ha chupit la cara! 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 ¡Fa un saque! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Vamos! ¡Quien saque, tío! ¡No! ¡Era imposible! ¡Un, dos, tres! ¡No te ha chupit la cara! Una línea Toma No te saques Juan, no te saques Venga Uno, dos Uy, bien Que traes Pues siguen de gran Has de tirar Venga, has de tirar Dale, dale, dale Un saque, un saque Un saque, un saque Fai un saque Oh, bien Manca un tono de tu Ah, man Venga, eso has restat Psicodélico Tienes que hacer un lente porque si no Arreguido Dura, dura y atrás Un, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Adiós Un, dos, tres Ah Ah Mierda Turo, tiro, tiro Venga, ya Oh, no te va a ver Venga, tienes, tú saca Segundo ¿Cuántos cois que me han dado nada que me está perfecto? ¡Ay! Muy bien. Venga, un otro. ¡Venga! ¡Juan! ¡Venga, Joan! Un saque, los teus. ¡Venga, un saludo! ¡No! 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 ¡Venga, un otro! ¡Ahora, dice que en cámara no te saldrá, tío! Intentándolo de nuevo. ¡Venga, va! ¡Venga, un saque! ¡Venga, un saque! ¡Venga, va! ¡Venga, va antes! ¡Venga, va antes! ¡Venga, va antes! ¡Oh...! ¡Venga, David! ¡No! Me cortan aquí y el helicóptero aquí. Ahora. Claro, salan aquí. ¿Qué? Hay la que está en la boca. Acabamos de churitos. ¡Ah! ¿Darán? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Nah, tío! ¡Porque la ve! ¡Porque la ve tú! Nada que a probar. ¡Tío! ¿Tú te oye o no? ¡A mí me parece que no me he decidido! No, no, no me he perdido nada. ¡Toma! ¡Venga! ¡Pero escucha vosotros! ¡Yo me he concentrado en el de la cruz que ve! Pero ya podemos sacar más de bolas. ¡Ay, quiero ver flujo! ¡Quiero ver flujo! ¡Ay, frío! ¡Ay! 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 ¡Triis! ¡Era! ¡Yeeeh! ¡Ihhh! ¡Dios! ¡Sale ahí, fuera! ¡Ustras! ¡Se ha entrado, creo! A ver, vamos a grabar la pista. La improvisación de la pista. ¡Increíble! ¡Una mesa se ha convertido en una mesa de ping-pong! ¡Un salón! ¡Increíble este jugador! ¡Increíble! ¡Un salón de tenis de mesa en un salón! ¡Improvisación! ¡Oh! ¡Ahí vamos! El jugador... ¡Y... ...casi lo consigue! Va a sacar el jugador... ¡Chino! La echa afuera directamente. Tiene segundo servicio. Vamos a sacar... ¡Y le hace unéis al otro jugador! ¡Jolín! ¡Jolín, sí! Ha acabado, pone al pú. ¡Ahora ya ha acabado! ¡Trada la van! El público está chillando de van. Gracias. ¡Jolín! ¡Jolín, sí! ¡Tío, ahora te sentí enfermer! ¡Tío, ahora te sentí enfermer! ¡Ay, es frío! ¿Has hit? ¡Sí, se ha frío! ¡Tío, ahora te sentí enfermer! ¡Tío, ahora te sentí enfermer! ¡Tío, ahora te sentí enfermer! ¡Ping-pong set superblum! ¡Hasta, chines! ¡Acabados! ¡Abrillo, eh! ¡Los de todos! ¡Mamá, burla! ¡Hasta, chines! ¡Hasta, chines! ¡Mamá! ¡Hasta, chines! ¡Yo estoy seguro! Es de que me voy a hacer el café ¡Mamá! No, yo, yo... ¡Venga, no! ¡Ponte ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ponte ya! A ver, ponte ahí, va a probarlo. Deja un momento con Joan. Vamos. Vale, vamos. Tira la pelota. Pero son muy raros, ¿no? No llevéis el plástico. En un alcalde. Y listo. Alcantarles. Como... ¡Pero! Gracias.